Si, ¿qué pasa? Mandan puro porno Martín Pero Rano está calmado con el porno Le bajó, le bajó Si con todo el porno que envían le matan las ganas a cualquiera Yo me imagino que así es que se deben sentir los ginecólogos Escribe otra vez porque a mi se me ahorran los contactos Escribe otra vez Christian y yo te agrego ahí y te meto al grupo Y me mandas el nombre para yo buscarlo A ver que porque es que la verdad O sea yo no quería comprar un juego que la verdad Es que la verdad me desanime al final ¿En qué? ¿En Wii? ¿El que me dijiste? No, pero yo no tengo Wii 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 Te diré que comprarme un Wii No, pero yo no tengo 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 Wii No puedo esperar a ver lo que haces con eso Cabrón, pues si yo te lo dije que el Crucible no está como antes Papi, aquí ahora hay que jugar de verdad Aquí los camperos nos reinan ya Los otros para aclararlos. Lo amo. Un League of Legends, pero de bajo presupuesto, por así decirlo. Son cuatro personajes y son como 30 niveles, más o menos. Hay niveles corticos y hay niveles como largos. Y ese pues a mí me gusta. Se puede jugar de cuatro personas online y hay modo como de survival. Estúpido, cabrón. Se va subiendo... Piso se llama ahí, ¿no? Como niveles. Ni bien, hijo de puta. Pues solo no he podido. Llegué como hasta el piso... Hasta el piso llegué hasta el 68. Monsters, 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 monsters. Sonic Rival. Ese estaba gratis en la plusa ese rato. Show your enemy what a real fight looks like. Uy, ese Assassin's Creed Origins también se ve como chévere, pero yo no soy amante de esa mierda. Origins, uy, versión oro. Siendo la... Monster, monster. Battlefront. Reordenado. Standard Edition. Deluxe Edition. Ah. Aquí hay uno que llaman Monster. Of the Deep, China... Ah, no, este no. Este es de... Oh, no. Pregúntale a Julia en el otro juego, cabrón, como lo llevábamos, cabrón. Pero una asquerosidad de juego, cabrón. Pero una partida que le dimos... Uy, ¿es de dinosaurio o qué? Monster Hunter World. 39 dólares. 70. Toma, cabrón. Toma, cabrón, tú también. Ajanca mal carado. Jajaja. 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 va a caer